El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 16 de julio, veneramos a la Santísima Virgen del Carmen. Una de las devociones más populares en América Latina ha sido siempre la Santísima Virgen del Carmen. Su nombre viene del Monte Carmelo, en Israel o Tierra Santa. A este monte se retiraba a rezar el profeta Elías, y en una ocasión en la cual Dios había castigado a su pueblo, rebelde con un verano de tres años, Elías, estando rezando en la cima del Monte Carmelo, envió a su secretario, que observara en el horizonte para ver si venía algo. El otro volvió y le contó. Allá he visto una gran nube. Con esto entendió Elías que ya iban a llegar las lluvias, y en efecto la nube fue creciendo y se convirtió en una inmensa y muy provechosa lluvia, que alegró enormemente a aquella gente que llevaba 36 meses sin agua. La Iglesia Católica ha creído que esa nube que se apareció en el Monte Carmelo era imagen del anuncio de María, a la cual al aparecer en este mundo nos trajo la más bella noticia, la de que con ella, por medio de su Hijo Jesucristo, nos llegaría la más grande y provechosa de las gracias, sobre todos nosotros, pobres pecadores. Desde hace muchos siglos se reunieron en el Monte Carmelo varios monjes a rezar y hacer penitencia, y la gente les llamaba a los carmelitas. Estos religiosos le tenían una gran devoción a la Santísima Virgen y erigieron un templo en esa hermosa montaña. El carmelita más famoso. Entre los monjes llegados al Monte Carmelo, hubo uno que se hizo célebre por su santidad, por su amor a la Virgen y sobre todo, por una aparición que recibió. Fue Simón Stott. Dice la tradición que el 16 de julio, la Santísima Virgen se le apareció y le prometió conceder ayudas muy especiales a quienes lleven el santo escapulario, como un acto de cariño y devoción, en honor a la Madre de Dios y con deseos de convertirse y llevar una vida más santa. Los efectos del escapulario. Muy pronto empezaron a notarse en todas partes las bendiciones y ayudas tan especiales que la Madre de Dios concedía a los que llevaban con fe la devoción del santo escapulario. Incendios que se detenían, inundaciones que se calmaban, tentaciones que se alejaban, pecadores que se convertían. En Francia, en plena batalla del rey Luis XI, vio que un soldado le llegaba una flecha dirigida hacia el corazón y se le clavaba en el escapulario y no le hacía ningún daño. Inmediatamente el rey y todos sus generales pidieron el escapulario y se lo colocaron. Ya sabemos lo que salva de los peligros, no es el escapulario en sí, sino la Santísima Virgen y defienden a quienes llevan esa insignia como señal de aprecio y devoción, que sienten por ella. Ahora la Santíslesia Católica ha declarado que el escapulario se puede reemplazar por una medalla de la Santísima Virgen y la Virgen sigue haciendo prodigios cada día. Antiguas tradiciones narraban que la Santísima Virgen había prometido visitar en el purgatorio a los devotos el sábado próximo a su muerte y concederles a ellos el descanso.